Preocupadas están las autoridades en Cali ante el aumento de casos en los que la comunidad intenta hacer justicia por su propia cuenta. La policía tuvo que intervenir para evitar el linchamiento de presuntos delincuentes. Es el segundo caso que se presenta este fin de semana. En este video se observa a este supuesto ladrón que fue sorprendido por la comunidad minutos después de hurtarle el bolso a una señora de la tercera edad en el barrio Torres de Confandi, al norte de Cali. Cogió a una viejita, le robó el bolso, salió corriendo por toda esta zona. Allá lo cogieron toda la comunidad que estaba alrededor, lo cogió. Mientras el presunto delincuente es conducido a la patrulla de la policía, otro habitante del sector lo golpea. Una persona indignada le metió la patada en la espalda hasta que llegó ya la policía y se lo llevaron. Una situación similar se presentó en el barrio Salomia, en el norte de la ciudad, donde este hombre fue amarrado a un árbol y golpeado. La gente muy unida ayudó a acogerlo, lo tuvieron ahí amarrado y pues ahí llegó el buen servicio de la policía. Una hora después pero llegó y lo pudieron subir al camión y llevárselo. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que no haga justicia por cuenta propia. Sí, necesariamente nosotros tenemos que velar por la vida y por la seguridad de todas las personas. No importa que hayan cometido un delito, nosotros estamos como garantes de la vida de estas personas y por eso nos corresponde evitar que la comunidad los maltrate. Los dos supuestos delincuentes quedaron a disposición de la Fiscalía.